¿Ustedes han recibido alguna denuncia por lo que sería trata de personas? Porque hay un revuelo en las redes sociales con respecto a esto. Incluso hoy en horas de la mañana se publicaron fotos. Pero tienen que ver, o sea, las fotos son por ahí de más que nada de infracciones. O sea, se ven bidones, que podrían ser o no, o sea, de agroquímicos, que es lo que se muestra en un galpón, con una orden de desalojo. Pero por otro lado el título dice trata de personas. O sea, que pareciera como que se está relacionando este tema con la trata o la esclavitud o algo de eso. ¿Hay alguna denuncia formal en la comisaría con respecto a esto que ustedes hayan tomado conocimiento? No, no. Yo lo que tengo conocimiento es todo a raíz de una noticia televisiva. El día 17 del mes de diciembre del año 2015, en el momento que me encuentro realizando un control rutinario del personal, soy convocado vía radial por el jefe de la estación de Policía Comunal de Pebojó, para que me comisione con personal de Inspectoría Municipal de dicha ciudad. Bien. Para que lo acompañe a un lugar donde tenía que hacer una inspección en sección quinta de ese medio. Bien. ¿Vos ibas a cargo de los que iban? Efectivamente. Me busqué y me puse a colaboración del personal de inspectores de Pebojó, ¿no? El operativo puntual que tenían que ir a hacer ahí, por el cual te mandan a vos, ¿cuál era? Yo tenía que ir a labrar un acta de infracción y, bueno, por cualquier cosa que pueda surgir, yo tenía que estar ahí. ¿Infracción sobre qué? ¿En una finca? Era sobre una infracción que yo hasta el momento no sabía. Está bien. Al apersonarme a dicha quinta, yo tomo conocimiento de distintas irregularidades que estaban suscistiendo en dicho lugar. ¿Cómo por ejemplo? Bueno, ahí, al apersonarme junto con los inspectores antes mencionados, yo puedo corroborar de que en dicho lugar había gran cantidad de bidones vacíos de distintos químicos. ¿De glifosato, todo eso? Sí, distintos. ¿Que se reciclaba, se limpiaba? Sí, distintos tipos de herbicidas y cosas. Bien. Un trabajo común en una finca afuera de la ciudad, hasta ahí parecía normal. Hasta ahí parecía todo normal, ¿no? Al tratar de ubicar al dueño del lugar para ponerlo en conocimiento de cuál era el motivo por el cual nos hallábamos presentes. Sí, ahí el dueño no se encontraba y llamamos a una de las personas que ahí se encontraba. Sí. En ese momento se acercó una persona discapacitada, ¿no? Sí. El cual, luego de ponerle en conocimiento de cuál era nuestra presencia, me reconoce por ser funcionario policial, ya que en una oportunidad me había visto en televisión. y me pide auxilio en virtud de que estas personas estaban secuestradas en dicho predio y en donde en una de las habitaciones ahí habría otras personas, todas de la ciudadanía paraguaya. ¿Hacinados, viviendo ahí, familias? Familias ahí en las cuales trabajaban para el dueño del lugar en forma ilegal. ¿Cuántos eran, Diego? Y aproximadamente 20 personas. ¿Había criaturas? Yo en el lugar no constaté ninguna, pero por los dichos de esta persona al cual yo estaba entrevistando, me menciona que en el lugar había encerrado en una pieza personas discapacitadas y menores de edad en mal estado, ¿no? Al cual le estaban pidiendo todos retirarse del lugar porque los tenían secuestrados y trabajando en forma ilegal y en un estado... O sea, secuestrados. No los dejaban salir, no los dejaban ir al hospital, no los dejaban ir a comprar algo, no los dejaban salir de la finca. Por dicho, de esta persona, ¿no? Sí, en el cual, bueno, ya se están instruyendo las actuaciones pertinentes en la justicia federal, ¿no? Ah, entiendo. Sí, en esta seccional nunca se tomó conocimiento de un hecho, digamos, si existe, tan aberrante, ¿no? Imagínense que el tema trata de personas y servidumbre o esclavitud, digamos, está bastante en el tema tapete, ya sea a nivel nacional y demás. Imagínense que no le vamos a dar importancia a un hecho de tanta relevancia. Acá nunca se tomó conocimiento de este hecho. Entiendo. No, no, no dialogué con nadie, no dialogué con ninguna de las autoridades antes mencionadas, ni policiales ni municipales. ¿Recibiste algún tipo de comunicación de los propietarios del Galpón, de los mismos empleados? ¿Pudiste hablar con alguien más? No, sí, antes de que yo radicara la denuncia, había recibido apriete por parte del propietario del lugar, que ya consta en la denuncia, y bueno, la fiscalía interveniente está realizando las distintas tareas investigativas al material que yo aporté. Bueno, digo porque por ahí es bueno que la gente conozca cuál es la formalidad en estos casos. O sea, si ustedes reciben una denuncia, automáticamente la toman y la comunican, ¿no es cierto? Inmediatamente, a menos de tomar un hecho, ya sea, se puede iniciar de oficio o por denuncia, ¿no? Sí. Tomar conocimiento de esto, ya por anónimo o demás, se puede iniciar de oficio, por anonimato o por una denuncia correspondiente. Se daría inmediato conocimiento, primeramente, a la fiscalía de Pebajó, y en su caso, a la justicia federal, que por jurisdicción corresponde, primeramente, acá, lo que sería el departamento, al juez federal de Junín. Claro. No al departamento judicial, sino al juez federal de Junín. Entiendo. Bueno, y eso no pasó. Exactamente. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho, subcomisario, por su tiempo y que nos ayude a aclarar algunos puntos. No, no, esto, pues lo estoy viendo y ya me lo preguntaron otros medios radiales, que se está poniendo, digamos, se está dejando de mal parada, digamos, a la policía de Pebajó. Entiendo, por ese motivo le hacía la pregunta, porque, a ver, todo esto deja como un margen de dudas, pero está claro y tiene que estar documentado, ¿no? Si no hubo denuncia, el tema es si realmente se tomó conocimiento o no la policía, y esa es la cuestión que más o menos queríamos. Se tomó conocimiento, se hubiera dado inmediato conocimiento a las autoridades pertinentes y de ahí se hubieran iniciado las actuaciones que corresponderían, ¿no? De un hecho tan agarrante no se tomó conocimiento, ¿cómo sería? Tampoco lo que yo veo o lo que se observa es, acá lo que fue un móvil policial, acompañar o brindar apoyo al personal de medio ambiente. Sí, o sea que la municipalidad hasta este momento, y por lo que vimos, había tomado medidas con respecto a algún tipo de actividad que no era legal, o sea, por algo se le habrá una infracción. Se le habrá una infracción, exactamente, y eso es lo que fue el personal policial, a brindar apoyo a la gente de medio ambiente, si ocurría algún desmán y demás. Exacto. Eso es un lugar abierto, lo que yo tengo entendido, porque no fui, es un lugar abierto donde no hay ninguna, digamos, no hay ningún paredón, nada como para decir... O sea, no hay rejas, ni candados, ni nada que prive de la libertad. Es un predio rural donde lo único que tiene es un alambre, digamos, de siete hilos, creo, lo que yo tengo entendido. No, tampoco le voy a decir algo... O sea que si alguien es imposible que esté privado de libertad en un lugar así. Exactamente. Entiendo. Bueno, gracias y disculpe la molestia, muchas gracias. Hasta luego.